Dios está en este lugar. Amén. Aleluya. Que bueno es Dios. Amén. Es tan bueno hermanos que Él ha dejado su trono, ha dejado todas sus cositas, ha venido aquí a la tierra para dar los vidos a nosotros. Es bueno Dios. Amén. El Señor nos ama tanto hermanos que no podemos imaginar lo que el Señor, el amor tan grande que Dios tiene para todos. Aleluya. Por eso Dios hermanos es tan grande Dios que dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus hijos. Por tanto Dios es grande. Me siento orgulloso de pertenecer a Dios. Amén. Yo lo sé ustedes hermanos, hermanas pero me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Amén. Cuantos se sienten orgullosos en esta tarde levanta tu mano. Cuantos dicen amén. Amén. Cuantos dicen amén. Amén. Siéntete orgulloso y orgulloso de pertenecer a este Dios cambiado. Amén. 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 Ese Dios es bueno para todos nosotros. Amén. Amén. Yo solo voy a decirte dos palabras y me bajo. Pero me llena de ilusión y de alegría. Cuando el Señor Jesús viene a donde los discípulos y les dice una palabra tremenda. Y les dice esta palabra ¿Quién dice la gente que soy yo? Estos hombres hermanos queridos ilusionados mira esta versión y vente conmigo hermanos. Yo creo que venían ilusionados por decirle Señor unos dicen que eres heridas otros Jeremías otro alguno de los profetas mira que grande te ven Señor Jesús. Estos hombres hermanos queridos se vían tan así pero la respuesta de Jesús era otro y le dice pero hijos vosotros los que estáis conmigo cada día cada momento que venís conmigo en los caminos que venís conmigo cuando veis las sanaciones y veis y veis los milagros que yo estoy haciendo con vosotros y vosotros ¿Quién te dice que soy yo? Ay, sé. Esta es una palabra hermanos queridos que yo creo que les llegó tanto les llegó tanto que no se daban de cuenta porque ellos mismos hermanos queridos yo creo que que ellos se ilusionarían por decirle estos grandes profetas que venían pero ellos yo creo que se llenan en el corazón ay que estoy en la chacha le estamos comparando le estamos comparando como aquellos y resulta que es que estamos viendo que es más grande ahí se llaman ellos hermanos queridos se miran tal así que ellos decían no sé qué responder no sé qué responder ¿qué le respondo ahora? menos mal que salió uno allí y dice Señor Tú eres el Cristo hijo de Dios cuando nos dicen amén esto me enseña algo hermanos esto nos puede enseñar algo que no podemos vivir de las opiniones de los demás que no podemos vivir hermanos queridos de aquellas cosas que nos dicen ay que buenos el Señor que grande es con nosotros que mira que cosas hace Dios con nosotros viene gente sube al púlbito hermanos hablan experiencias tan tremendas que tienen en Dios y nosotros solo estamos escuchando hermanos y decimos sí Dios es bueno Dios es grande pero hermanos cuando ellos estaban ahí no sabían que responder le dice Señor Tú eres el Hijo de Dios vivían ellos la misma experiencia cuando ellos se tocaron en el corazón Tú no eres igual que los demás yo vivo la experiencia no vivo de las opiniones de los demás ellos pueden decir que Tú eres elías que Tú eres el que eres alguno de los profetas grandes ellos pueden decir lo que quieran pero Tú eres algo más porque yo vivo la experiencia con Dios Dios necesita hermanos queridos que vivamos la experiencia con Dios mira vive vive en medio en medio de las dificultades en medio de los problemas solo te quiero decir que vivas en esta vida que hay vive aprendiendo de Jesús vive aprendiendo de la vida experiencia de Dios contigo vive ¿sabes hermano querido el Señor Jehová viene a donde Jacob y te dice mira yo soy el Dios de tus padres sabes las cosas pero yo quiero que vivas mi expediente y Jacob no tuvo que decir mira Señor yo no te suelto hasta que Tú no me bendigas yo no te suelto yo quiero la bendición que he tenido yo no quiero vivir con mi padre y ellos tuvieron unas experiencias grandes pero yo quiero vivirla no te suelto hasta que Tú no me bendigas Señor no te suelto hasta que Tú no tenga esta experiencia contigo necesitamos aprender de Jesús necesitamos conocerle a Él por medio de la experiencia de cada uno particularmente Dios nos está llamando a eso hermanos el profeta Isaías hermanos ve una visión tan grande tan grande tan grande que viendo al Señor tuvo que decirle Señor ay de mí ay de mí Señor yo no soy digno ay de mí Señor ¿qué hago? ¿qué hago Señor? que no puedo no puedo soy muerto ya he visto al Señor la gloria de Dios he visto y sin embargo hermanos manda al Señor a un ángel y le dice mira tócale hombre coge un tizón ahí tócale la boca porque Él dice que es inmundo y ahora es quitado tu pecado viviendo esta experiencia ya Él tuvo que decir Señor envíame a mí no envíes a nadie más que quiero tu experiencia contigo cuántos gente hermanos queridos es que el profeta Jeremías decía Señor ya no hablo más de ti pero sin embargo hermanos queridos cuando Él entraba sintió algo dentro de Él que dice yo no quiero perderme esta experiencia Señor pero tanto 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 dentro de mí que tengo que decirte Señor tengo que predicar tu palabra no puedo no puedo callarme lo que yo tengo no puedo callar esta experiencia que yo tengo y quiero que los demás también la vivan vive vive para Dios vive aprendiendo en Jesús vive la experiencia de Dios porque Dios tiene mucho para ti en el nombre de Jesucristo ¿cuántos dicen amén? vive esta experiencia de Dios en el tiempo vive para Dios aleluya no vivas de las opiniones de los demás te vuelvo a decir esta palabra no vivas de las opiniones de los demás muy bueno enciérrate ahí enciérrate en tu aposento y vive la experiencia que Dios quiere contigo el propósito que Dios tiene contigo dile a Dios Señor revelame lo que tú quieres revelame que quiero vivir esta experiencia contigo Señor dímelo Señor dímelo Señor y ponte de rodillas y vive esa experiencia porque Dios déjame decirte una palabra que Dios en el catálogo para la iglesia y la del Señor a cada uno en particular Dios tiene un propósito contigo y Dios lo quiere realizar Dios quiere realizarlo pero no vivas de las opiniones de los demás vive vive para aprender de Jesús en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? tenía más para decir pero hasta aquí aleluya yo solo quiero decir que esto no vivas de las opiniones vive para Dios vive para Dios Pablo decía una palabra mía otra vez me leí Pablo decía sé vivir ay Dios es que no vive cualquiera hermanos es que es que no se vive no es que no vives es que en este mundo es que hermanos cada vez es peor es peor no sabes qué vivir no sabes qué hacer como piensas un poco te entra depresión no puedes pero aprende a vivir Pablo decía sé vivir sé vivir en la voluntad y en las que sé aprende a vivir pero solo se se hace viviendo para Dios viviendo solamente para Dios que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga y hacia adelante en el nombre de Jesús Aleluya aplausos